Se va a cobrar Cerrado, golpe de cabeza Gol, 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 gol Gol De Ecuador Gol Gol Del equipo ecuatoriano Quien se levantó, llegó En medio de todo el mundo Aparece Félix Torres Y aquí con Caicedo celebran Llegó el empate para el equipo ecuatoriano Se revienta y de nuevo revive una ilusión Para el conjunto del tricolor Buen cabezazo de Félix Torres Fue muy bien cobrado el córner Ahí en el primer palo Viene desde atrás Anticipa ahí justamente Félix Torres No sé con qué le termina dando, Jairo A ver si la vemos bien acá Con el hombro le da Con el hombro, porque fue un cabezazo Mirá, es con el hombro Él salta atrás justamente de Piquerez y de Darwin Núñez Ahí viene el centro fuerte al primer palo El festejo del entrenador Félix Sánchez Por como se dio el primer tiempo Este es un resultado más justo Que hubiera sido el triunfo de Uruguay momentáneo El festejo de los niños, por supuesto La alegría Félix Torres pone a todos a gritar A Hernán Galíndez aquí El guardameta del Aucas Que también saca mucho de lo que tiene adentro